Lápiz, papel, School & Office Supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Mira, hoy comienza las 10 y 30 de la noche. Estileto Vendetta. Y ahora sí que me salió competencia. Conozcan a Serhan. Mira esto y dime qué tú opinas. Estileto Vendetta. Venganza en tacones. Comienza esta noche a las 10 y media por Telefundo. Bueno. ¿Quién pasa a la próxima ronda por 10 mil dólares en el Open Talent Show? El público votó en TelemundoPR.com. Y lo estamos haciendo por votos contados, no por porcentaje, por votos exactos. El ganador lo es. Rolando Serrano, desesperado. Gracias a Juan Espinal, lo hice excelente, Juan. Excelente trabajo. Gracias, mi amigo, muy bien. A Rolando. Bien cerca. Estuvo un empate, señores y señores. Bien cerca. Por eso lo estamos haciendo por votaciones, por votos uno a uno. Porque necesitamos escoger uno de los dos. Ya lo ves que sin ti... Mira, Tatín, dime. Santa Claus. Santa Claus. Santa. Tatín. No, Tatín está allá. Santa Claus está aquí. Santa Claus. Tatín. Sí, Tatín está por allá. Unos regalos, unos saludos. Se fue para allá, se fue para allá. Tatín. Pero yo voy a dar el mío. Pero tengo a Santa aquí, tengo a Santa acá. Claro que sí. Un saludo a Mari Yuli y a Pachuco, su esposo. Que cumplen 46 años, son de Coamo. Felicidades. Mira, Tatín, mira, Tatín. Eso, Tatín, ahí está, ahí está. Ahí está, Tatín. María Yuli y Pachuco. Que cumplen 46 años, de Coamo. Felicidades. Y hoy tenemos el especial de dos horas de Me Robaste el Corazón en su etapa decisiva a continuación. Va a estar buenísimo. Óyeme, yo tengo el tiro ganador por mil dólares. Primera llamada, 641-2178, viene. Y están, mira, este combo que está aquí, la nena, Jiji, Santa, Ivano, Estefany, viene. Buenas noches. Buenas noches. Hello. 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 Sí. Buenas. Aló. Buenas. Sí, ¿quién me habla? Yvette Tualta. ¿Quién? Yvette. Yvette. ¿Quiere que Estefany la tire, Ivana, Jiji o Santa? Estefany. Estefany, vamos, Estefany, por mil dólares, vende, Estefany. Zumba, Estefany. Mil dólares. Mil dólares, juego. Suéltale, Estefany. Mil, mil. ¡Ay! Y nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Estoy poquito. ¡Ay!